El objetivo de este vídeo es hacer una primera introducción a youtube, youtube en español es la herramienta de vídeo de google y al ser una herramienta de google si tenéis una cuenta de google, una cuenta de gmail ya tendréis una cuenta de youtube. Voy a irme al navegador, esto es como se ve youtube si entramos estando identificados en google saldrá aquí nuestro loguito en este caso es un usuario secundario que tenemos de la universidad politécnica de valencia, aquí nos recomendará una serie de vídeos en función de lo que hayamos visto y de lo que haya visto otra gente usando este ordenador, google pues nos recomiendan los vídeos, luego aquí tendremos los vídeos publicados por los canales a los que estemos suscritos, sabéis que google pone que youtube pone publicidad y comparte esa publicidad en los ingresos con los creadores, por ello hay muchos creadores que una de sus máximas obsesiones es que no suscribamos a su canal, nosotros podemos suscribirnos a los canales de aquellos creadores que nos interesen y luego si vamos aquí a suscripciones nos saldrán los últimos vídeos publicados por esos canales, en este caso solamente estamos suscritos con esta cuenta al canal de la UPV por eso por lo tanto tenemos aquí vídeos del canal de la UPV, también podemos ver el historial de las últimas cosas que hayamos visto y podemos borrar este historial y podemos ver historial de reproducciones, de comentarios, de búsquedas, de lo que queramos, también podemos ver los vídeos que hayamos marcado para ver más tarde, que ahora veremos cómo se hace, si nos interesa un vídeo y no lo queremos ver ahora podemos marcarlo y aquí nos saldrá, podemos ver las listas de reproducción de nuestro canal que ahora también hablaremos de ellas, los vídeos que hemos marcado como favoritos y luego tenemos aquí los canales a los que nos hayamos suscrito. Bien, vamos a ver un vídeo, vamos a hablar del reproductor de youtube, vamos a pinchar este vídeo, aquí podemos silenciar el sonido o activarlo y aquí poner un sonido más alto o más bajo. Bien, si el vídeo tiene subtítulos aquí podemos activarlos o desactivarlos, en este caso fijaos que son automáticos, si hay más de un idioma nos permitirá seleccionarlo aquí. Esta ruedecita es muy interesante porque aquí es donde podemos verlo en vez de la velocidad normal de 0.25 a el doble de velocidad si queremos ver el vídeo, también podemos seleccionar la calidad, un vídeo se sube, youtube lo sube a la calidad máxima a la que está disponible y crea varias versiones de calidades menores y luego en función de nuestra conexión de internet nos pondrá una por defecto pero puede que no sea la que nos interese, por ejemplo en este caso fijaos que está subido a 720p, que es HD ready, 1280x720 y nos lo estaba poniendo a 480, bien pues podemos cambiarlo aquí, lo dejamos en automático en función del ancho de banda pues y del tamaño en el que lo estemos viendo elegirá, también podemos activar y desactivar de los subtítulos aquí, desde aquí y una cosa muy interesante es todos aquellos vídeos que nos sacan con sobre impresiones que están activadas por defecto, así como los subtítulos están desactivados por defecto las anotaciones están activadas, las podemos desactivar desde aquí, de acuerdo, también tenemos la posibilidad de ponerlo en pantalla completa para que nos llene toda la pantalla, que saldremos con la tecla escape y lo que en youtube se llama modo cine que quita pues la publicidad que tiene al lado, podemos quitarla y aquí lo que nos hará es recomendarnos otros vídeos o ponernos publicidad, más cosas que podemos hacer desde esta interfaz es decir que nos gusta el vídeo o decir que no nos gusta, compartirlo, de forma que conseguiremos el enlace para poderlo compartir, vale, también podemos como he visto compartirlo en varias redes sociales, aquí desde aquí podremos añadirlo a una lista de reproducción que las veremos en otro vídeo o marcarlo para verlo más tarde como os he dicho desde ese punto, bien podemos hacer listas de reproducción con nuestros vídeos y con los vídeos de otros y aquí podemos denunciarlo en el caso de que nos parezca que incumple algunas políticas de youtube, pues por violencia, porque se mete con alguien y podríamos también añadir traducciones, hay un sistema de traducción digamos colaborativo en el cual podemos añadir, ayudar a traducir vídeos, aquí pone el número de visualizaciones que hay, el canal desde el que lo estamos, voy a darle escape desde el que lo estamos reproduciendo, que pinchando aquí podemos ir a ese canal y luego suscribirnos si queremos, también podríamos suscribirnos, en este estamos suscrito en este caso, pero podríamos suscribirnos dándole aquí al botón y aquí podemos añadir comentarios y ver los comentarios de otros, bien con esto tenemos una primera introducción a youtube que era el objetivo de este vídeo.